de cara al futuro. Hoy, con gran preocupación, le informamos que según nuestro reglamento, la nominación que hizo nuestro Consejo de Gobierno al señor Javier Jiménez a la candidatura de la gobernación no procede, pues constituye un incumplimiento a lo establecido en varias secciones de este. Durante la semana pasada, estuvimos estudiando minuciosamente nuestro reglamento ante los procesos de certificación de nuestros candidatos a nuestra colectividad. En esta revisión, advenimos a conocimiento que la nominación a la candidatura a la gobernación por nuestro partido ata la presidencia del mismo y la presidencia del Consejo de Gobierno al candidato a la gobernación. Según el reglamento, en el artículo 8, oficiales, sección 1, funciones del presidente, la letra acá dice, una vez se gana la nominación, el nominado, y cito, se le entregará la presidencia del proyecto con todas sus facultades. O sea, que quien sea el candidato a gobernador se convierte en presidente del partido y del Consejo de Gobierno. Ahora, el mismo reglamento establece en el artículo 6, que para salvaguardar la integridad y la visión de nuestra colectividad, todo miembro del Consejo de Gobierno, incluyendo el presidente, tiene que haber sido miembro bona fide por lo menos un año antes de aspirar, ser nominado u ocupar cualquier puesto. Este requisito, este requisito el señor Jiménez no cumple, pues como es de conocimiento público, él se convirtió en miembro bona fide el 1 de octubre del 2023. Estamos asumiendo que por desconocimiento no se aplicó el reglamento en este caso. Es por ello que hemos solicitado al Consejo de Gobierno que cumpla diligentemente con el reglamento de nuestro partido y descalifica al señor Jiménez como aspirante a la candidatura a la gobernación, pues su nominación es inconsecuente con el reglamento al no cumplir con el año de membresía bona fide, según lo expuesto anteriormente. Cada semana son numerosas reuniones y llamadas de personas que pertenecen, son miembros bona fide del proyecto Dignidad, preocupados, muchos desanimados. Algunos se han ido a causa de la manera en que se llevó esta transición y la llegada de este aspirante, hoy también miembro bona fide. Entonces encontramos que, y para mi beneplácito, encontramos que realmente el reglamento de nosotros proveía una salvaguarda para asegurar la integridad del partido, que la persona que llegara fuera alguien que fuera ya probada, el sentir de algunos una determinación a ni siquiera participar. Precisamente que es lo que yo quiero promover, que la gente que está abstenida participe, así que creo que en ese sentido este proceso va.